como están vamos a grabar hoy otro episodio del programa russarin bros esta semana aquí en casa nomo estamos organizando un evento del que he venido platicando bastante que es el proyecto de futuro del trabajo mañana de hecho son las conferencias entonces algunos de los conferencistas que van a estar participando mañana ya están aquí en la casa y la verdad es que gente que admiramos mucho por su trabajo por su trayectoria entonces vamos a aprovechar y vamos a grabar una serie de programas con estos invitados entonces hoy tenemos el honor de tener aquí a Gabriel Gabriel muchas gracias por aceptar la invitación por estar aquí con nosotros normalmente Gabriel lo que hacemos es le dejamos al invitado un par de minutos para que hable de su trayectoria de sus campos de trabajo también de sus intereses y después normalmente de ahí agarramos la conversación y casi siempre nos desviamos y acabamos hablando de todo un poco excelente pero pues de nuevo bienvenido Gabriel muchas gracias por aceptar bienvenido bienvenido Gabriel Trachtenberg origen intelectual sociólogo sí luego atravesé varios caminos en la educación en el mundo empresarial hoy actualmente me dedico a dos cosas es enseñar sí en la universidad soy presidente de la fundación tercera cultura donde promovemos distintos proyectos científicos y culturales y empresario sí inversor en distintos campos es decir que un currículum ecléctico son los mejores y con bajo perfil sí pero lo que más me gusta es ayudar gente también en bajo perfil es para discutirlo y para charlarlo en otro otro momento perfecto es interesante y actualmente dónde está tú por no decir pasión dónde está tu energía o sea cuáles son los proyectos que te mueven ahorita qué proyectos tienes grandes bueno lo que estoy más focalizado ahora es todo el impacto de las nuevas tecnologías disruptivas el campo de inteligencia artificial como está impactando la sociedad yo soy profesor de la materia de ética entonces uno de los temas ethics impact of a y hay si todo el tema del impacto de la digamos social que va a tener la ingeniería sí toda la inteligencia artificial y y varias cosas más uno de los campos que más me interesa es lo que se llama hoy existencial risk riesgo existencial entonces probablemente en américa latina somos muy pocos los que estamos manejando en el resto del mundo hay varios intelectuales que están trabajando sobre el tema existencial risk en qué sentido bueno riesgo existencial sí lo que es este concepto que está hoy en circulación en varios campos principalmente lo está manejando surge desde la universidad de cambridge y de oxford sí tiene que ver con la capacidad humana de autodestruirnos sí nuestra propia tecnología es arriesgo a la existencia humana exactamente debido a los seres humanos a nuestra tecnología no hay existencialismo que sería otro no no eso es otro es otro es otro riesgo es otro riesgo en este caso tiene que ver con nuestra capacidad humana el primer gran salto que teníamos de riesgo existencial fue con la energía atómica si las catástrofes nucleares exactamente después con los escapes o las es como todo el tema del riesgo de las armas químicas y así que es un tema no muy comentado pero también la paz y soja exacto principalmente después luego de la caída de la ex unión soviética fue un tema crítico muy muy crítico hoy lo que tenemos son principalmente el riesgo de no detener este deterioro que tenemos nuestra relación con el medio ambiente pero tenemos otros dos campos que son muy importantes el primero es la biología sintética sí y la manipulación de esa nueva tecnología que da para varios podcasts de hecho yo estuve en Inglaterra conocí digo debido a a un trabajo que hice en paralelo a mis estudios de filosofía me uní a un club de pensamiento crítico y pensamiento futuro que se llamaba Real Time Club en Londres y ahí conocí a una persona que era la cabeza de un laboratorio de Synthetic Biology se llama SymbiSight oh wow y era una triple un triple esfuerzo de industria privada industria pública o sea privada pública y académica triple inversión o sea un tercio cada una y él era la cabeza y estaban desarrollando el reto era desarrollar una industria con valor creo que de 10 billones de dólares en 10 años algo así oh wow y fue a conocer la laboratoria tenían unas máquinas increíbles pero o sea exactamente digo lo que yo entendí de biología sintética es vaya simular lo que hace una célula eso sería exactamente y toda la manipulación que podemos lograr con eso y los efectos colaterales de la manipulación de eso ¿sí? entonces yo no soy un súper especialista pero eso sería muy bueno que si quieren organizar en el futuro con gente especialista del tema no sé si hay muchos en México yo tengo el contacto ya pero realmente es un campo apasionante y es complejo no es un campo que me dediqué a estudiarlo con detalle pero es un campo muy importante si eso lo sumamos con la manipulación en nanotecnología ahí ya hay una parte muy especial sobre riesgo existencial y luego tenemos otros campos que más a futuro que es las superinteligencias ¿sí? que nos van a dominar entre comillas en la visión más distópica lo del singularity que platicamos sí de la singularity pero eso estamos lejos todavía estamos lejos pero el gran problema que podemos tener es la utilización de la inteligencia artificial para ataques cibernéticos claro y que haya un profundo descontrol ¿sí? en la sociedad entonces esos son los temas que me apasionan que me preocupan ¿sí? y otro tema que tiene que ver con educación que me apasiona que estabas comentando antes es el tema de los chicos con capacidades intelectuales especiales en inglés se llama gifted child ¿sí? es un tema que me apasiona porque muy pronto vamos a estar interactuando con cyborgs ¿sí? entonces va a haber muchos gaps de tengo un libro que se lo voy a pasar mañana que se llama horizontes poshumanos donde describo los distintos tipos de poshumanos que vamos a tener en el futuro como todos estos híbridos y demás primero seres híbridos biológicamente híbridos con capacidades especiales que es un tema apasionante modificado genéticamente claro con ventajas con ventajas desde la niñez para adaptación medioambiental resistencia a enfermedades ¿y cómo cómo se fondean estos tipos de proyectos en Argentina por ejemplo o es un tema global esto que de existential problems no, no hoy no es un tema primero en Argentina no se está investigando el tema pero probablemente sea el único ¿está bien? por eso me agrada venir ¿vives en Argentina también? ¿cómo? ¿vives en Argentina? vivo en Argentina siempre es un placer tener pares para dialogar este tipo de temas porque estamos en nuestros países en América Latina estamos los intelectuales que estamos inmersos en el siglo XXI somos muy pocos porque además están con paradigmas del siglo XIX ¿está bien? ni siquiera del siglo XX entonces estamos como atascados atascados lo sufrimos en la piel creo que es algo que también a nosotros nos duele por eso también nos queríamos era tan importante para nosotros crear ese espacio de debate fabuloso y fomentar mucho de la importancia que es en este tipo de conversaciones darle la seriedad creo que en general es deprimente ver cómo mucha de la gente está atrapada en esa superficialidad no ve todo lo que está por debajo y creo que lo interesante de la conversación de hoy es el riesgo que implica no estar nosotros conscientes de cómo esto podría cambiar nuestras vidas completamente a la noche a la mañana totalmente totalmente si quieres yo creo que valdría más la pena enfocarnos en el tema de inteligencia artificial ¿te parece? con gusto sí que ese es un tema que obviamente tiene muchas implicaciones filosóficas sociológicas psicológicas existenciales existenciales en el sentido filosófico y en el sentido de la supervivencia humana también correcto ¿cómo fue tu aproximación al tema de inteligencia artificial? yo tengo un minor en computación soy programador lo dejé de lado por muchos años y luego me interesó participé hace dos años en una conferencia de ciberseguridad en los Estados Unidos DEFCOM ¿no? en DEFCOM sí y ahí entendí que hay un campo importante con respecto a este tema con respecto a toda la cuestión de la ética ¿sí? que va a ser aplicada y cómo tenemos que reflexionar la moral poshumana para decirlo de una manera tenemos que estar preparados para eso ¿sí? de hecho no tenemos a veces yo a veces pongo una pausa con los conceptos porque a veces hablamos con conceptos viejos y a veces trato de buscar las palabras correctas para expresar y a veces no las tengo entonces aprendí a hacer pausas en la comunicación porque hablamos muy en automático muy en automático y a veces no refleja lo que deberíamos estar comprendiendo de la realidad porque el lenguaje es una forma de aprender ¿sí? de tomar de la realidad y si utilizamos las mismas categorías del lenguaje para definir esa realidad estamos en problemas ¿sí? entonces esa es fue mi primera aproximación con el tema de inteligencia artificial y empecé a analizar cuáles serían los impactos ¿sí? en la sociedad tratando de ver toda la literatura y aprendiendo de colegas en el mundo y teniendo mi opinión desde el punto de vista de América Latina por lo menos de un país subdesarrollado en desarrollo como quieran una cosa es pensar estos temas desde Inglaterra o los Estados Unidos o desde China en este momento de Rusia y otro tema es pensar México, Brasil Argentina exactamente es algo totalmente diferente y el problema es que nuestros dirigentes no lo están pensando ¿sí? y nuestros y los científicos que están pensando estos temas en nuestros países están muy enfocados en la parte tecnológica la parte técnica y casi el money making exacto en lugar de las implicaciones éticas morales y existenciales Yuval Harari lo dijo en el último libro que sacó el de 21 reglas para el siglo XX él dijo que la responsabilidad moral sobre resolver los temas éticos y filosóficos y existenciales y sociales todo esto de esas tecnologías no recaen en los ingenieros de software o sea deberían de pero ellos solo van a querer hacer es que no lo pueden hacer no lo pueden hacer y no recae en los artistas en los pensadores en los escritores y justo como lo acabas de postular yo creo que el lenguaje es un gran abismo en este sentido porque o sea y de hecho me encantó cuando hiciste la pausa o sea porque hablar de ética y moral hablando de inteligencia artificial ya es una falacia o sea porque porque nosotros estamos hablando de ética y moral desde la conciencia ¿sabes? desde el espíritu humano desde la condición humana y en el momento que nace algo como inteligencia artificial ya sea suave o dura o real o emulada lo que sea ya ya cambia el paradigma de lo que significa la palabra bueno voy a comentar una experiencia que me resultó traté de no la pude grabar en ese momento pero traté de tomar notas porque fue vivencial la experiencia así los investigadores están les toma muchos años poder aprender todo este tipo de nuevas nuevas nuevos lenguajes nuevas formas desde la estadística bueno hay muchas técnicas de cómo se aproxima uno a la investigación en la en inteligencia artificial si hay muchas técnicas no es una sola ¿está bien? y se tarda muchos muchos años en el aprendizaje de esto entonces están muy focalizados en algo en una de las conversaciones en uno de los workshop de la conferencia que estuve la semana pasada en New York los investigadores hablaban de los humanos a ver si se entiende lo que quiero decir hablaban bueno los humanos es decir cuando interactúan con las máquinas ellos no eran humanos eran ellos los humanos eran un tercero claro había tres players había tres jugadores los expertos los humanos y las máquinas pero está interesante fíjate que y se me hace una distinción que es una proyección del inconsciente en el sentido de y me parece muy pertinente la pregunta que hizo Mateus de ¿quién fondea estos proyectos? porque lo interesante hoy en día de analizar la ciencia versus estas preguntas tan profundas que cuestionan las estructuras de poder es decir los expertos son herramientas del poder porque tú pudieras tener una persona sumamente brillante y su interés está digamos que todavía virgen está descaudado y en algún momento se tiene que canalizar ese interés o sea esa pasión se tiene que focar en un tema pero el problema es que hoy en día pues tú te ves obligado a investigar algo que sea por lo menos redituable si dependes de ello si no dependes de ello te da una libertad profunda admirable que si llegaste a ese lugar siendo un verdadero intelectual y aparte tienes esa libertad la verdad es que me quito el sombrero esa es la gente que el mundo necesita para progresar pero mucha gente supongo que por más que tenga talento se ve orillada a delegarse como herramienta del sistema de poder porque el sistema te va a decir oye necesitamos investigar la relación entre el consumo de azúcares y el autismo pues digo o sea vas a acabar descubriendo algo pero porque el poder te guió a la narrativa es la pregunta ahora de hecho hay discusiones entre el mundo académico y el mundo de la empresa sobre qué temas hay que investigar en inteligencia artificial más allá del interés del mercado exactamente los académicos dicen nosotros necesitamos un área de autonomía claro pero eso depende mucho de los centros académicos los centros académicos en muchos países están muy atados al fondo del mercado en otros países no es tanto si hay un poco más autonomía académica con recursos más limitados y a veces no es solamente el mercado también son las necesidades de los gobiernos de apoyar determinados proyectos que puedan tener orientación militar o de control social por supuesto entonces es un combo muy complejo muy complejo y aparte eso también de alguna manera no hay como no repelar repeler o atraer el talento indicado porque de la manera como lo planteas el gobierno tiene tal presupuesto para este proyecto de problemas de existencia ¿cómo lo planteaste? de riesgo existencial riesgo existencial entonces el gobierno tiene ciertos fondos para fondear esos laboratorios intelectuales para problemas de riesgos existenciales pero como dices si el fondeo es pequeño y no una empresa como Simtech esta que conociste quiere crear 10 billones de dólares y el mismo talento está disponible para las dos pues va a decir pues ya me van a pagar más exacto es un tema porque hay un filtro de talento lo que se llama más interesante se llama Simvitech Simvitech ellos hacen cuenta que lo padre es que el dinero y por consecuencia de las decisiones es una inversión tripartita privada pública privada pública académica entonces ahí digo por lo menos es un intento no es meramente de ningún lado pero la meta son 10 billones de dólares de mercado claro entonces a fin de cuentas ellos están apuntando al profitability es un sistema económico capitalista quieren generar empleos quieren generar materiales igual los temas filosóficos existenciales no les interesa a nadie vamos a poner así nos interesa a nosotros de unos pocos ahí te va hubo una buena inversión seguro le diste sobre el tema fue algo de millones de dólares que se invirtieron se llamaba Schwarzman Center for Bioethics y Artificial Intelligence en Oxford millones de dólares millones de dólares sí por eso pero en estos campos hablar de millones de dólares son centavos no ya sé pero haz de cuenta que fue un empresario que estaba creo que en Mary Lynch o Goldman Sachs uno de esos así aparte lo fundió un banco y donaron así millones y millones millones de dólares a la Universidad de Oxford y hicieron un nuevo campus y van a fondear un chorro es que es bien complicado el tema del funding siempre es un gran reto o sea de dónde viene de dónde vienen porque mira los millones están en las manos de unos pocos eso no es una información nueva y estos pocos tienen una cierta agenda personal agenda política tienen sus ciertas intenciones y aparte vivimos en un mundo que no podemos obligar a los billonarios a que hagan nada o sea si los quieres obligar a que cambien de carril te van a decir ¿por qué voy a cambiar de carril? por supuesto ¿me explico? entonces eso genera un gran problema porque un impase las mayores fortunas del mundo están bajo cofres bajo candado y cada vez son más jóvenes los que tienen estas fortunas y estagnadas o sea porque aparte ellos también son muy precavidos en el sentido de tienen las grandes fortunas pero no las usan para el desarrollo social o sea más bien son muy oportunistas de tal país tiene una oportunidad y haces una inversión ahí y se pone mal y sacas la inversión y te la llevas a otro país te la llevas rápidamente exacto entonces eso tiene muchas implicaciones pero quisiera regresar al tema de inteligencia artificial entonces fuiste o sea tienes el conjunto de sociólogo y programador estuviste entonces en DEFCON viste que había como una había un tema de creciente interés en ese sentido y ahí conectaste esta idea o sea viste el riesgo real de lo que implica sí 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 cuando ves la parte de ciberseguridad hacking y demás es escalofriante sí 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 y para ser un poco más para ser un poco más precisos también para los que nos escuchan en casa ¿a qué nos referimos cuando decimos inteligencia artificial? creo que podemos empezar de ese término bueno 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 hay distintos tipos de definiciones pero básicamente la capacidad hoy lo voy a decir más simple para la gente que nos entienda es la capacidad que tienen los algoritmos de procesar tareas que hacen los seres humanos de una forma en este momento repetitiva y con autoaprendizaje para responder a ciertas demandas en la interacción humano-máquina por ejemplo algoritmos de Google algoritmos de YouTube exactamente machine learning sí pero lo que pasa que todo el aprendizaje profundo de las máquinas se puede hacer en campos en campos acotados es decir yo voy a poder aprender cuando el conjunto de tareas está acotado a un sector específico la máquina hoy no tiene la capacidad de los algoritmos de aprendizajes ilimitados claro es imposible hoy no tenemos la tecnología para hacer eso ni la energía ni las computadoras para hacer eso lo que tenemos es la posibilidad de hacer un machine learning un aprendizaje profundo en ambientes cerrados claro está bien donde las tareas van a ser bien acotadas entonces la interacción es mucho más precisa está bien porque hay previsibilidad en las acciones cuando son campos o áreas donde hay imprevisibilidad la máquina tiene que aprender y no puede aprender como los seres humanos aprendiendo todo de hecho hay muchísimos problemas hoy de identificación por las técnicas de identificación visual en inteligencia artificial de reconocimiento de objetos a veces bueno uno de los ejemplos que se tomaba hace muy poco era que se confundía un cenicero de cuero con un teddy bear sí sí yo tengo precisamente una historia muy padre sobre ese tema yo conocí y que te voy a contactar también con una pues este Fintanagle fue mi mejor amigo en Inglaterra hicimos una gran amistad además de las prácticas filosóficas nos hicimos grandes amigos y él hizo una maestría en computer science y otra maestría en cognitive science ciencia cognitiva y él trabaja con está haciendo su doctorado y está trabajando con Jaguar desarrollando los sistemas visuales para los carros autónomos bien entonces él me contó una historia este pues digo como que se hizo como que un chiste en la industria de cuando estaban trabajando en MIT no fue en Boston Dynamics pero en una empresa similar o un proveedor de Boston Dynamics de robótica y de inteligencia artificial y haz de cuenta que tenían varios problemas que resolver gente de un equipo de 40 pues así top de que gente muy preparada programadores de todo y había un problema que era el problema del sistema visual y dijeron bueno ese déjeselo al practicante entonces y esto fue los problemas más difíciles a los practicantes y hace cuenta que el practicante dijo ah ok recién grabado no sé y empezó y él empezó a mover y mover y no no sale no sale y de repente levantó la mano y dijo bueno no puedo y dijeron ¿cómo? bueno y se empezaron a meter resulta que era el problema más difícil de todos los problemas que trataron de resolver era trolley ok trolley car no el problema visual es que y esto lo aprendí ah lo digital contra análogo ajá esto lo aprendí en mi clase de estética o sea yo yo hice maestría en pura filosofía aplicada filosofía aplicada al arte filosofía aplicada a la ética filosofía o sea ética aplicada a la tecnología etcétera a la psicología sí sí y cuando llevé la clase de filosofía aplicada a la estética mi maestro él era un él estaba especializado en la filosofía de lenguaje y estaba en una clase de ética perdón una clase de estética entonces su clase de estética tenía mezclado lenguaje un poco de filosofía de lenguaje puso de su leche entonces hablamos sobre qué es una pintura y empezamos a contrastar qué es una pintura y luego qué es un lenguaje y luego qué es un sistema digital y qué es un sistema lógico entonces como que lo que define un sistema digital es una impresión y lectura repetitiva y precisa de un número finito de variables pero fragmentada claro o sea fragmentada secuencial claro o sea el alfabeto y un libro es digital y coding es digital y ahí empezamos a hablar de una pintura que es un dibujo que es una pintura y luego empezamos a hablar de filosofía de la mente de qué es la mente y cómo funciona la mente y todo este behaviorism y todo este tema y yo escribí precisamente mi paper o sea tiene tus preguntas y escogí mi la pregunta que escogí era what's the difference between analog and digital porque me clavé me quedé bien claro y es una chula quiero responder esa pregunta quiero hacer el research correcto y tiene que ver todo con la inteligencia artificial porque dos cosas muy sencillas entre comillas que no tenemos cómo programarlas son este pues es nuestro sistema visual nuestros ojos es evolución porque pues es Darwin ¿no? sí, sí, sí fue evolucionando de cierta manera por las necesidades del ser humano y acabamos con un ojo y la fórmula que el ojo se comporta hace cuenta que cuando yo veo esta mesa es una conexión una velocidad que no entendemos bien cómo se logra una capacidad o sea lo que dijimos eso es lo que estamos tratando de mula con las investigaciones y no hay una buena solución para decir bueno ¿qué está viendo el ojo? no hay una respuesta objetiva es una respuesta subjetiva entonces es pues puedo decir tres copas de vino y una mesa o puedo decir un cuadro de madera o puedo decir micrófonos negros o líquidos negros o cristales o sea hay pues millones y millones o billones de diferentes respuestas de interpretaciones a lo que el ojo está percibiendo exacto y cuando el ojo estaba dando una vuelta haz de cuenta que la complejidad de cómo va así acerrando y acortando y abriendo esa es una complejidad la otra complejidad es la mente hay muchas formas y muchas teorías y definiciones de qué es una mente y también como platicamos ahorita está el tema del microbioma que ya está entrando a la plática entonces cómo programamos y si es un tema de complejidad pero al mismo tiempo es un tema de objetividad versus subjetividad y ahí te va está complejísimo sí es complejísimo he estado leyendo he estado leyendo últimamente algunos algunos papers sobre este Ludwig Wittgenstein Wittgenstein wow gran filósofo de lenguaje sí exactamente y por coincidencia llegué a Ludwig por psicoanálisis o sea porque hay muchas cosas entre la filosofía del lenguaje de Wittgenstein y la teoría psicoanalítica totalmente de Lacan esta idea del inconsciente está estructurado como un lenguaje y ahorita que planteabas este problema o sea para mí yo lo separaría en dos cosas o sea primero está el riesgo de lo análogo contra lo digital pero el riesgo no la diferencia entre análogo y digital que la premisa es que tú no tienes que o sea por más que sí exista una diferencia de input entre análogo y digital porque el análogo es una señal continua un estímulo continuo y el digital es fragmentado la mente puede ser engañada a pensar que una señal digital es análoga en el sentido de porque vamos a suponerlo así tú tienes granos de arena que se acumulas demasiados parecen una duna pero tú te puedes acercar para ver un grano de arena obviamente ahí la crítica sería pero si te acercas todavía más al grano de arena te das cuenta que está compuesto por diferentes minerales y luego si te acercas todavía más a los minerales se hace reduccionista entonces ahí hay un problema porque realmente nuestro entendimiento de lo que es digital versus lo que es análogo en este sistema de un input continuo versus un input fragmentado tiene que ver con el tiempo o sea tiene que ver con la exposición entonces porque nosotros a fin de cuentas y es esta idea de la fenomenología o sea nosotros vemos fotos de una canción o sea tú ves hay una melodía de estímulos y tú ves una foto de la melodía o sea tú ves las copas ¿sabes? y después o sea además del aparato perceptivo está el aparato digamos que la psique sí la interpretación de lo que se está tomando que ya fue es un segundo nivel segunda capa pero es un segundo nivel de complejidad porque el primero dijiste es la diferencia entre lo análogo y lo digital de mi percepción de la mesa con las copas de vino y el segundo la segunda parte de la conversación es pero eso ya tiene mucho más que ver con la subjetividad de la interpretación la cadena significante y el lenguaje y ahí si en el lenguaje pues ya hablas de todo este aparato social y cultural y tu relación con tu madre y tu experiencia el gran tema que hay que tener en cuenta es todos los estudios que se están haciendo que están permanentemente trabajando en los equipos de investigación en inteligencia artificial tiene que ver con los sesgos cognitivos ok ok los shortcuts sí y ese es un tema apasionante que la la neurociencia y los trabajos de psicología cognitiva conductual de principalmente del profesor Kahneman están trabajándolo mucho si se está aplicando muchísimo ¿por qué? porque los shortcuts son parte de la naturaleza humana es decir para la toma de decisiones es el del libro think fast think slow think slow think fast exacto entonces el como una vez que recibió de la información ¿sí? ese algoritmo ¿cómo va a reaccionar? y cuando hagamos la programación de esos algoritmos ¿cómo vamos a ponderar? ¿sí? en nuestros sesgos también de que tienen que ver con nuestros sesgos morales sí, claro ¿sí? entonces ahí el tema de los bias ¿sí? el tema de los sesgos es un papel enorme no es un papel enorme es súper enorme uno de los temas que voy a tratar mañana como adelanto para los que nos están escuchando es el porque está el futuro del trabajo y el futuro de la selección del trabajo ¿selección del trabajo? claro está el futuro del trabajo y cómo son las selectoras de trabajo ¿está bien? porque las selectoras de trabajo ya hay problemas muy serios ¿ok? de cómo hacen el search ¿ok? y cómo es el hunting de esos de esos perfiles de esos talentos o perfiles comunes ¿está bien? y cómo entonces ahí tenés un problema de cómo van a estar sesgados esos algoritmos primero en el primer barrido porque el primer barrido va a tener con información que nosotros le vamos a brindar a los algoritmos a los sistemas pero también los sistemas que ya lo tienen los documentos de privacy un segundito a veces te piden el consenso para investigarte entonces si vos hiciste una cosa no muy buena cuando eras un college student quizás eso te baja puntos ¿está bien? y el social credit rating que hay en China hoy te va a impactar directamente en tu trabajo futuro si fuiste un activista estudiantil en contra digamos de alguna de las políticas de derechos humanos que hay en China entonces ¿cómo se hace eso? o de repente nosotros estamos conversando un tema y vos querés aplicar para hacer un PhD en Pekín y no te van a dejar entrar porque criticaste el régimen por este episodio exactamente lo hemos criticado varias veces dos comentarios apoyando este tema el primero sobre la tecnología sobre el diseño tecnológico y dónde está la responsabilidad de quien diseña el sistema hubo un gran problema y no sé exactamente cómo lo resolvieron cuando diseñaron las cámaras eso es un tema y el segundo es sobre cómo se cómo se programa un algoritmo lo poco de que intervenimos cómo se programa el tema de las cámaras era un tema un tema racial porque la cámara no detectaba de igual manera y no capturaba de igual manera la foto y la imagen de personas de piel oscura contra piel clara y como todo era controlado por las personas de piel clara hubo un gran gap ahí en donde no había forma de hacer video y sonido y buenas fotos de gente con piel oscura es un tema tremendamente pesado pero que en la época no se trató como tal porque todavía no estábamos con el awareness suficiente para entender esos tipos de bias pero es precisamente lo que se está repitiendo o sea las personas que diseñan los sistemas lo que no dijeron perdón por interrumpirte pero que no dijeron que los programas ahorita self-driving tienen una mayor probabilidad de atropellar a una persona de color que una persona de tez blanca yo no he leído eso no lo sé no lo sé pero está la famosa página del MIT que se llama Moral Machine no sé si la vieron donde está miren lo que es muy interesante para lo que nos están escuchando Moral Machine Moral Machine entonces hay como ejercicio bueno atropello dos niños si la señora el trolley el trolley yo lo he visto sí o atropello y con quien te va a tomar la decisión y entonces va trabajando sobre la conciencia de la gente que va votando y tú le pones diferentes cosas y la gente vota no la máquina te va tirando al azar y también hay una parte y tú vas votando te vas votando wow bueno dos personas de color y una persona eso es filosofía experimental experimental philosophy exactamente Moral Machine se llama Moral Machine ahora el tema de los desastres que está haciendo este tema de los sesgos aplicados a los algoritmos es terrible y se vuelve atrás a una teoría de un un investigador que se trabajó mucho en la policía que era la teoría del hombroso no sé si la escucharon alguna vez claro que identificaba criminalidad de acuerdo a los rasgos ¿está bien? se acuerdan que los pasaportes antes decían caucásico claro caucásicos claro había un campo de estudio antiguo que era claro porque entonces ¿cuál era la idea? si los pobres con determinadas características raciales o étnicas o inmigratorias eran más delincuentes por lo tanto un delincuente va a tener esas características claro el sesgo se volvió profecía bueno pero claro pero imagínense esto aprendiendo poniendo ese algoritmo a Machine Learning la máquina aprendiendo claro con ese sesgo claro que bueno que todas las personas de color son predispuestas al crimen tienen más probabilidades y hoy se utiliza la policía tiene sistemas predictivos según vecindarios pero es un tema estadístico es un tema estadístico y obviamente la estadística la crítica la razón fomentan el bias el bias predispone y se vuelve predictivo del futuro pero ahí te va mi mayor cuestión con este tema o sea mi lógica sería inteligencia artificial necesita tener sesgos o sea y te voy a explicar por qué sin sesgos no hay lenguaje si el lenguaje fuera matemático puramente objetivo sin lugar para la subjetividad sería puramente transaccional y eso implicaría algo que es muy fácil que el ser humano sabe lo que quiere excelente lo que estás diciendo ahora se necesitan los sesgos y lo que tú estás diciendo en la medida de que haya interacción máquina-humano y máquina-máquina-no no necesariamente pero donde están de nosotros tampoco bueno ese es uno de los temas de poner en la mesa el tema de las singularidades claro porque si las singularidades van a tener su propia lógica de aprendizaje para resolver problemas que dispensan nuestra capacidad de entenderla exactamente entonces va a ser un black box claro y el gran tema hoy en ese black box es cómo va a determinar determinadas políticas esas superinteligencias en función de esos seres primitivos llamados seres humanos claro los que lo crean está bien ese homo deus va a ser un ser insignificante ¿sí? un pequeño microbio en la naturaleza de esa superinteligencia claro está bien entonces ¿cuál sería ese lenguaje máquina-máquina está bien desde el punto de vista pos-humano? bueno no lo sabemos y no lo podemos saber porque cuando sea el big bang de superinteligencia se va a pagar para nosotros claro no vamos a entender ahora esto es como el rey Midas nosotros le vamos a decir a superinteligencia quiero mi deseo como el genio de la lámpara mi deseo es que haya paz en el mundo la superinteligencia puede lograr supongamos hipotéticamente bueno pero ¿qué va a hacer? va a matar determinada cantidad de gente va a ser muy pragmático o desaparecen los humanos va a ser utilitario mi segundo comentario que les dije que tenía dos comentarios es precisamente sobre este tema yo tuve esa cuestión de digo como filósofo y como ingeniero de sistemas yo tenía un cierto entendimiento de lo que es machine learning pero decidí tomar una clase el año pasado un curso en línea para entender bien para programar para ver cómo funciona y me metí en edx es una página internet y empecé y bajas los softwares y de hecho intel lo patrocina porque quieren que más gente sepa cómo cómo trabajan en inteligencia especial y todo machine learning deep learning y todo esto y lo que me pareció que que híjole o sea no sé ni cómo empezar a digo no tengo una carga moral ni que esté bien ni que esté mal pero lo que me impactó el tema de cómo funciona es que nuestra interacción pues sabemos que es mínima el tema es que ponemos un punto de partida una condición como un ecosistema de variables de partida y ponemos un ecosistema de variables de final de final entonces presupones un objetivo para el sistema tienes que ganar un objetivo si no no puedes hacer machine learning entonces pones un punto de partida cómo están las cosas y luego tú dices quiero llegar acá y le das una cantidad de variables este absurda no entonces la máquina se pone a trabajar a hacer mil modelos y mil máquinas y la dejas trabajando toda la noche la dejas toda la noche o la puedes dejar 10 semanas o lo que sea trabajando en soluciones posibles para llegar a a la como tú dices o sea paz global si logramos establecer las variables ahí necesitaríamos una computadora bueno bueno estamos hablando pero el black box que va a arrojar determinados resultados hoy hay una corriente dentro de inteligencia artificial que se llama XAY que quiere decir artificial intelligence explainable explicar lo que arroja ese black box se escribe para nosotros en español TSAI X A Y la rama es tratar de comprender qué nos está arrojando esas máquinas esos algoritmos que nos están diciendo y cómo llegaron a la conclusión es decir que nos den la trazabilidad de cómo llegaron a ese resultado porque vamos a poner así que es uno de los temas que ya puede estar ya está apareciendo ya hay inteligencia artificial aplicada al mundo del derecho la capacidad de procesamiento de un algoritmo aplicado en el campo del derecho es impresionante y mucho más eficiente que un juez que un abogado para porque puede hacer distintas interpretaciones de facto nos pareció muy interesante que sin decirte había un programador que podía ver tu tu proyección de contraer de Parkinson o de Anxiety solamente por medir tus movimientos de mouse en forma ínfima pero bueno volviendo al tema del derecho la máquina yo tengo un caso y está todos los libros de la ley todos los libros la jurisprudencia todos los parámetros todas las jurisprudencia etcétera etcétera no sé con el suero de la verdad no sé con todo el tipo de cosas que uno puede tener para tomar evidencias peritajes psiquiátricos psicológicos etcétera con bueno eso es otro campo inteligencia artificial aplicada al reconocimiento facial con respecto a la voz expresiones si el lenguaje no verbal el análisis del lenguaje no verbal eso se puede programar la máquina arroja sobre todas esas interpretaciones y todas las evidencias arma el caso luego puede procesar rápidamente toda la información que hay disponible sobre este tema y le arroja al juez o a los fiscales veredictos ictos o veredicto claro pregunta vamos a poner a preguntar el juez va a necesitar primero que le explique cómo salió esos resultados y después vamos a poner que los entendió con qué capacidad el juez va a refutar o argumentar en contra de los resultados de la máquina se entiende lo que quiero decir porque cómo va a leer todo eso claro ese va a ser uno de los temas críticos lo más complicado para mí de estos temas es que si ponemos eso como el objetivo a mí me parece un error presuponer que nuestra participación en el sistema sigue siendo deja tú positiva necesaria porque la manera como yo lo veo es de manera retroactiva tú le estás diciendo al black box que te explique cómo llegó a las conclusiones a las que llegó entonces de manera retroactiva tienen que transformar su lógica en nuestra lógica nuestra lógica llena de bias llena de subjetividad es que lo que estás pidiendo es que te diga cuáles son los sesgos que está teniendo la programación exacto es lo que está pidiendo de alguna manera pero no se puede porque yo creo que no se puede porque a nosotros eso presupone que el ser humano es capaz de entender un lenguaje puramente objetivo lo cual yo yo creo que es imposible o sea nosotros no somos capaces o sea esta pasión por la razón y por la lógica pura es una fantasía obvio es una fantasía entonces el decir la máquina tendría que poner en términos accesibles para nosotros su proceso super racional lo tendría que bajar a super racional o sea lo tendría que bajar a nuestro nivel para que nosotros fuéramos capaces de entenderlo a lo mejor se pierde toda la magia o sea se pierde toda la eureka o sea lo que sea que se haya logrado en el momento que tú lo tienes que expresar en términos más primitivos vamos a suponer quiero suponer que mucho se va a perder o sea inclusive el hecho de decir las correlaciones no evidentes entre variables es lo que me preocupa sabes porque creo que un juez en verse en una situación como esta inconscientemente pensaría el valor de contradecir o estar de acuerdo con una máquina aún antes de cualquier otro proceso de análisis él porque el observador es parte de la ecuación entonces él no se puede sustraer de la ecuación como partícipe él no es una máquina él tiene un él tiene un bueno ahí está uno de los temas filosóficos no para tratar ahora en los próximos 10-20 años pero sí en los próximos 50 años es cromaniones versus poshumanos ya está bien cromaniones versus poshumanos está bien porque estamos hablando poshumanos es después de la singularidad no 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 singularidad es el extremo claro es de que ya no necesitan claro porque a ver si yo quiero contradecir o quiero analizar un poco más lo que me está dando el black box fíjate que con cierta tecnología que por ejemplo quiere aplicar elon musk que él está armando la empresa no sé si escucharon neuralink interfaces entre la máquina y el cerebro para expandir la capacidad de procesamiento que tiene la mente humana y hacer bueno con todo este tipo de tecnologías digamos lo que el debate el debate puramente es que los ese ser humano cromanión con todas las características que no tenemos se va o va a ser un agente de retroceso claro si hablamos en términos de evolución si lo que estamos hablando es una evolución positiva claro está bien pero imagínate tocar estos temas de automatización el mundo del trabajo moderno con todo este tipo de cosas el post trabajo o lo que seas y nuestros sindicalistas en América Latina no sé es una distancia es una distancia es llegar con un dron a una tribu exactamente entonces probablemente los cromaniones impidan lo digo de una forma bien filosófica impidan el desarrollo de la tecnología probablemente que la destruyan o la boicoteen porque primero que no la pueden entender es la historia del motor a fusión o motor a agua versus la industria del petróleo van a tratar van a tratar bueno entonces tiene que ver ahí hay un papel también filosófico el rol de las democracias el rol de los regímenes autoritarios que sociedades de los derechos humanos el derecho a la privacidad hay todo un combo ahí digamos no solamente filosófico sino sociológico componente de las nuevas tecnologías disruptivas ¿sí? en nuestras sociedades y como digamos los distintos regímenes que vamos a tener en el futuro van a ser más o menos efectivos de controlar los problemas del mundo ¿sí? con los riesgos existenciales que implican mucho de esos ¿sí? y la capacidad de controlar la población hoy el tema de la pandemia en China ¿sí? que se está generando a nivel global es un tema para analizar como un laboratorio sociológico de cómo están interviniendo las naciones ¿sí? yo comentaba lo que está haciendo China hoy en Argentina si tendría que hacer el Estado argentino de prohibir los derechos humanos para que se haga la población tendríamos manifestaciones por toda la ciudad ¿sí? malditos Estados que no me dejan totalitarios opresores oye tengo una pregunta hablando sobre derechos humanos y sobre este tema los efectos sociológicos de la tecnología como comentamos se plantean unas variables de inicio y luego unas variables finales y el algoritmo se encarga de hacer la conexión correcto entonces los algoritmos más prominentes más caros ya vemos más valiosos hoy en día pues son claramente de Google de YouTube es un algoritmo el de Netflix y lo que ponen ellos para como condición final lo que quieren es o de Instagram o Twitter o Facebook lo que quieren es más interacción quieren más tiempo de permanencia en sus plataformas que es lo que monetiza la atención de la gente entonces mi gran beef mi gran dilema sí enojo con esto es a costo de qué o sea la máquina no tiene cargada una ética no tiene ética no tiene ética entonces la máquina va a decir no pues o sea manipula haz no sé qué haz colores más atractivos pon comida o sea sabes crea los filtros haz diferentes cosas para que la gente se quede más tiempo bueno la manipulación es de las de las empresas que utilizan este tipo de tecnología de hecho antes vamos a poner lo más común de los seres humanos cuando teníamos un texto desde que apareció la imprenta es rezar con un libro correcto que tenías este tipo de postura hoy la postura del libro de rezos es con el celular ahí te va mi pregunta veo dos opciones o program o permitimos que se se dé esta nueva lógica esta nueva razón utilitaria para conectar o crear un camino entre condición A y condición B que es utilitarismo o la llenamos de sesgos y subjetividad y ética y la condicionamos a que juegue el juego dentro de nuestras reglas que sea deontológica si o sea es deontología contra utilitarismo porque la manera como yo lo entiendo es si solo que la complejidad deontológica es es improgramable es muy improgramable a mi también se me hace improgramable y por eso creo que o sea creo que Wittgenstein viene mucho a la discusión yo lo estoy entendiendo así si que quien pone la normatividad de ese ese código deontológico del uso de estas tecnologías porque si no van a ser puramente utilitarias van a ser pragmáticas o sea tú le puedes pedir paz en el mundo y tal vez te lo den pero a lo mejor te va a costar 150 millones de vidas de los que inventaron va a ser así sí 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 y me queda claro la pregunta es y ese es el tema es el tema ¿estamos listos para este siguiente nivel de utilitarismo? porque la otra opción sería programarles la ética y condicionarlas a que jueguen pero ¿cuál ética es moral? ¿cuál ética y cuál moral? claro y ahí hablamos del trolley car o sea y trolley car de los dos casos o sea el de empujar el gordo desde el puente o hacer que quedarte pasivo viendo mientras el tren decide solo ese es precisamente mi enojo contra estas tecnologías y la verdad es que yo creo que no vamos a lograr poner este este elemento humano no lo vamos a lograr poner por varios motivos primero porque es difícil programar no porque no sabemos cuáles tampoco para empezar es difícil de programar o sea ¿cómo programas algo que no sabes qué es? segundo ¿a quién le interesa? ¿cuibono? ¿a quién le interesa que se programe eso? o sea ¿por qué ¿por qué alguien de Amazon pondría un algoritmo que le da menos lana? sí no o sea ¿para qué? sí claro mientras sea negocio es todavía más difícil una vez que una empresa es de shareholders que es de un o pública aún más ya se vuelve una una entidad colectiva ya no es una toma de decisiones y es amoral y es amoral o sea opera fuera de la moral está la idea también no no es inmoral es inmoral es inmoral claro porque causan daño sí sí moral porque hay seres humanos que toman decisiones atrás la máquina en sí mismo es una máquina moral ¿es amoral? ¿la inteligencia artificial es amoral o inmoral? no es inmoral porque hay un programador previo ah porque alguien la programó pero este black box que solo conecta A y B aún así sería considerado inmoral sí porque fue programado así ah porque la programación tiene un tacto humano exactamente el problema es la singularidad sigue estando atravesada por la moral sí sí el tema es la singularidad cuando prenda sus propios criterios ahí sí va a ser amoral sí claro es el gran tema claro va a ser amoral va a ser amoral esa es mi duda o sea yo creo que él va a ser inimputable exacto o sea porque va a estar operando fuera de la lógica o sea va a estar operando fuera del sistema moral fuera del tiempo exactamente hay otra cosa muy interesante es muy interesante que nosotros por más que tratemos de ser racionales y tratemos de ser objetivos y tratemos de esforzarnos somos criaturas atrapadas en el tiempo no existe un ser humano que esté fuera del tiempo o sea nacemos seguimos la flecha del tiempo y fallecemos correcto y hay otros hay ciertos ciertas obsesiones del ser humano o sea de cierta manera estamos obsesionados con la perfección o sea cuando vas al súper y quieres comprarte una manzana tú tienes la manzana más bonita no te compras la manzana tal vez es una cosa programación de seleccionamos o nos gusta la simetría nos gusta nos gusta tener cierta el orden cierta belleza o sea la historia del arte de cierta manera es la historia de la belleza o sea artículos este estéticamente bellos no sabemos salvo salvo el piso uno del moma que es horrible es horrible para ti ahí estás no 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 para mí es horrible es objetivamente horrible es objetivamente horrible y la gente que quiere contar está equivocada es horrible no me parece importante tener posturas yo lo admiro hoy en día en una sociedad tan flácida tan toda inclusiva y toda aceptada la verdad es que hacen falta posturas más rígidas aplaudo tu aplaudo el comentario no sabemos si logramos llegar a la singularidad que yo creo que no hay forma híjole ya no sé cómo usar las palabras para expresar lo que quiero decir pero no hay una forma precisa de decir hoy con certeza de que vamos a llegar a una singularidad como tal hay teorías lo más probable que sí lo más probable que sí que en algún momento puede haberse puede haber un big man en los campos de los algoritmos pero antes de eso hay otro tipo de tecnología que es mucho más los procesadores cuánticos no no eso es parte del hardware eso es hardware hay otra parte que hay otro campo de la investigación que es interesante analizar lo que es el tema de whole brain emulation no sé si escuché una vez que se llama mind uploading la transferencia del cerebro a una cloud exacto a un cloud o puede ser a un dispositivo externo eso de whole brain emulations están los el escaneo ya está en un 80% lo que no se entiende todavía es cómo se dan las interacciones yo tengo mis dudas porque no sabemos qué es una mente todavía no podemos definir qué es conciencia y hemos tenido esta conversación varias veces es lo que se nos atraviesa el estómago se nos atraviesa el gut se nos atraviesa el microbioma yo descubrí un artículo inspirado en un artículo de un americano que habla sobre United States Conscious y en los experimentos mentales de cómo cómo sería una interacción que que podría emerger emergir no sé cómo poner que donde donde nace el consciousness ¿no? y y analizó ciertas variables cierto número agarró el número de neuronas y la velocidad de lo que se comunica el cerebro y una interacción y cómo se cómo trabaja el cerebro y y habla sobre la complejidad del cerebro y me puse a investigar sobre la complejidad del cerebro y si no me equivoco puedo estar ahí haciendo una violencia contra los números pero es como de 2 a de 2 a 10 billones de de neuronas ¿no? ¿trillones? no, billones ahora es que le pregunté a Mario Cerdán sobre este tema específico y me dijo que eran son billones trillones es en el microbiome ok en el microbioma sí son creo que de 10 a 20 trillones de diferentes y son y son diferentes porque las neuronas de cierta manera todas se comportan de manera similar entonces digamos que son a menos que tengan más conexiones pero una neurona es una neurona hay una definición para neurona y en el microbioma son cepas hay no solo son cepas hay bacteria hay virus hay este no sé de que cepas parasites hay diferentes hay como diferentes tipos de especies y luchan a través son su mundo son su mundo es un universo creo que el mundo no lo hace justicia es un universo entonces cuando cuando se decía se pensaba que el objeto más complejo del mundo era el cerebro yo ya no estoy seguro o sea yo creo que ya el estómago el estómago pero bueno ya también estoy haciendo una injusticia a la pregunta porque un objeto que es un objeto o sea el estómago son muchos objetos entonces si decimos que el cerebro es un objeto tal vez el objeto más complejo del universo hasta ahorita pero si tomas todo el estómago con todas las que apenas estamos digo corrígeme si me equivoco por favor o sea me falta no 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 estamos a ver hay investigaciones en todos estos campos son todas incipientes pero no hay que subestimarlas yo no subestimo absolutamente nada porque cuando se empiezan a invertir en tecnologías siempre hay saltos cualitativos saltos cualitativos y cuantitativos en las ciencias y vamos a tener auxilio también los campos científicos producto de la inteligencia artificial que nos va a ayudar a hacer ese entendimiento hacer ese entendimiento y avanzar más rápidamente las investigaciones científicas como la computación cuántica la computación cuántica y son cosas también que cada vez se oyen más cada vez son más comunes en la conversación son cosas que nos van a permitir hacer cálculos que nos hubieran costado la historia del universo y hacerlos en en horas les voy a decir algo que esa computadora no puede hacer no puede explicar qué se siente cuando te cuando trasplantan la cabeza y te la ponen en un cuerpo bueno claro en un trasplante nuevo de cabeza bueno ¿por qué lo digo? porque ahí hay un corte de el cerebro y del cuerpo y como no no entendemos bien qué onda con la conciencia no sabemos si fue un accidente de darwinista ¿qué dijiste Mauri la vez pasada dijiste que fue que unos changos que comieron un tipo de alucinógeno hay una teoría se llama stone monkey stone monkey de comer hondos con psilocinina agarraron conciencia y crearon la imaginación espectacular ¿has escuchado eso? sí entonces si pasa algo así ¿cómo programamos algo así para empezar? programamos para terminar para terminar el raciocinio también habían muchas teorías antes del primer trasplante de corazón teníamos mucho miedo sí, sí que te sacaba de mucha ignorancia o sacarte fotos también te sacaba de la alma pero tengo tengo una y eso es superstición yo no estoy de acuerdo con la superstición estoy de acuerdo con el experimento y con la evidencia y con la discusión entonces en una revista filosófica que la voy a traer mañana para que leamos el artículo juntos habla sobre el trasplante de cabeza el primer trasplante de cabeza y le pidieron opiniones a muchos psicólogos neuroscientists filósofos etcétera y el más brillante de todos que le preguntaron este Derek Parfit que ya falleció ¿sabes cuál fue su respuesta? dijo no sé y me abstengo a comentar porque era una cosa y era un estamos hablando de una persona extrema cuanto más sabe sos más humilde para dar un tema como para agregar también en esta discusión que uno con la curiosidad va investigando justamente con el tema digamos todo el universo que tenemos en los destinos y también el mundo de la superstición y el mundo de la conciencia es el tema de la neuroteología no sé si escucharon alguna vez es un nuevo campo desde las neurociencias que estudia las evidencias de por qué la gente tiene fe o el impacto de la meditación o el impacto de rezar ¿no? hay estudios muy interesantes porque realmente how God changed our brains los creyentes tienen el concept of God sí el concept of God cambia nuestra mente gente con evidencia científica de ser gente más positiva que vive más está bien cumpliendo ese tema bueno y está bien estudiado hay neurocientistas que están trabajando mucho en este campo y por qué digo esto porque el campo de nosotros somos seres primitivos y supersticiosos sí pero tampoco me pongo del lado filosófico como Richard Dawkins ¿no? del escepticismo ¿no? de ser totalmente escepticismo a toda la cuestión el hard atheist exacto si esa cosa si esa cosa fisicalismo duro sí hay una hay un componente ¿sí? en el campo que yo lo respeto metafísico metafísico ¿no? en este universo complejo y si nosotros nos alejamos de ese universo metafísico difícilmente vamos a poder ordenar y arreglar los problemas humanos estoy de acuerdo probablemente es decir la clave la clave por un lado riesgosa que tiene el rol de la espiritualidad ¿sí? en el campo social es un campo apasionante y peligroso al mismo tiempo porque abre una puerta a los fundamentalismos ah claro porque de la creencia pasa el fanatismo exactamente pero si no tenemos un impacto fuerte a nivel llámese de conciencia espiritual o lo que cada uno quiera definir filosofía filosofía también literatura arte arte estética pero con una digamos con una conexión a la búsqueda de la trascendencia exactamente si no tenemos un contacto y de búsqueda con la trascendencia los cromaniones vamos a autodestruirnos estoy de acuerdo está bien y ese es el gran tema porque hoy el campo de la muerte hoy se habla de la muerte como un problema técnico claro de falta de vida ah claro es un problema técnico tecnológico falla biológica es una falla te mató una enfermedad te atropelló un carro es una premisa tonta esta idea de decir a ver ¿qué causa cáncer? y si acabamos con las causas del cáncer ya nadie se muere de cáncer y si acabas con las causas de diabetes ya nadie se muere de diabetes entonces el ser humano sería eterno lo cual tampoco es cierto correcto ahora la búsqueda de la trascendencia es lo que nos va a permitir a nosotros construir sociedades diferentes no sé si van a ser mejores o peores pero si no cambiamos me encanta como lo planteas si no cambiamos en el límite que estamos al borde del precipicio nos vamos a destruir como especie entonces yo personalmente confío más en el campo de la metafísica para hacer una transformación del hombre que la biología y el materialismo que el materialismo digamos con un progresismo extremo marxista claro no creo no creo que eso sea la solución o con un fisicalismo vulgar y estoy de acuerdo contigo y de hecho me gusta mucho la manera como lo planteas nunca había escuchado el término dijiste que es neuroteología neuroteología nunca lo había escuchado pero está bien interesante porque a fin de cuentas y siendo nosotros este cromagmón supersticioso y primitivo lo que nos hizo como sociedad fue la capacidad de creer en ello intangible exacto entonces más bien la crítica es cuidado con la ciencia que reduce todo aquello al fisicalismo y nos quita esa capacidad de otra vez creer en aquello que es más allá de lo nuestro exacto porque obviamente del momento que dejas de creer en aquello que está más allá de tus capacidades pues tú mismo te limitaste o sea tú mismo te quedaste encerrado en esa profecía exactamente y me gusta mucho la manera como lo planteas también un poquito de spoiler de lo que voy a hablar yo mañana yo hablo de esta idea de la importancia del trabajo como un horizonte colectivo como esta idea de el trabajo dignifica porque el trabajo es la capacidad de colaborar en un horizonte compartido o sea eso para mí es la belleza muy buena esa para mí es la definición más fundamental más poética que pudo encontrar pero hay un tema ahí que nosotros tenemos una visión del trabajo a nivel industrial del industrialismo y de la ética protestante y ahí nos juega un punto digamos en contra en la construcción mental porque cuando una persona activa con esa mentalidad que fue formada principalmente la generación de nuestros padres de que trabajar para toda la vida para trabajar para producir para producir para consumir un tema de eficiencia y productividad eficiencia y productividad cuando saliste al sistema no sos nada claro no sos nada por eso el tema de la jubilación es un tema psicológicamente perverso en nuestras sociedades entonces el concepto de trabajo es parte también de la trascendencia como nosotros construimos a la sociedad desde el punto de vista trascendente para que sean sociedades mejores y legados en la división del trabajo el respeto a los mayores y del punto de vista ahí lo veo más como una persona más filosófica sociológica es decir entender que cada una de nuestras vidas tiene una razón de ser cuál es la razón de ser es muy compleja pero aprender filosóficamente a ser lo que uno nació para ser porque hay un orden tratar de entender que hay un orden mucho más complejo y qué significa ser la reinvención permanente en el ser de uno pero también unido a una lógica colectiva colectiva y temporal y atemporal claro claro de lo que permanecerá es decir si del punto de vista a ver uno de mis libros hace muchos años se llama cosmología existencial cosmología existencial cosmología existencial sí porque la cosmología estudia el origen evolución y el destino del universo ¿está bien? entonces la explicación teleológica que muchos de los científicos la ven como algo no científico es decir teleológica en el sentido que mis actos tienen que ver porque tienen un fin no por una causa ¿está bien? entonces encontrar el fin de nuestras ¿por qué estamos acá? ¿por qué los seres humanos estamos hoy acá en este universo en este tiempo y espacio? y nos hacemos estas preguntas y estamos en esta conversación discutiendo estos temas del trabajo el tema de la humanidad tú lo dijiste al principio es la idea y de hecho no sé si lo dijiste con ese propósito pero la intención del espíritu humano hegeliano era una sociedad sin conflicto bueno bueno a eso aspira el zeitgeist a eso aspira el espíritu de los tiempos como un inconsciente colectivo como el fin de los tiempos como el fin de los tiempos o sea realmente una sociedad sin conflicto pero ve lo interesante y ahí mismo da una voltareta dialéctica ¿por qué? porque también Hegel decía que esta idea de que el obstáculo es el propósito la superación the impediment the rock in the way becomes the way entonces es esta idea de the impediment to action advances action advances action what stands in the way becomes the way exacto what stands in the way becomes the way pero lo interesante de esto es que si te fijas la premisa del espíritu de los tiempos hegeliana es esta sociedad sin conflictos cuando no hay conflictos tampoco hay propósitos correcto ahí es donde está la singularidad en el fin de los conflictos cuando ya no hay ya no hay necesidad de propósitos porque ya no hay obstáculos mientras exista obstáculos van a haber propósitos pero la pregunta ahí es retroactiva pues los obstáculos somos nosotros los humanos pero exactamente sería tipo ¿te acuerdas? erradicar a los humanos the purpose of the system is the system sí the system itself ¿sabes? entonces en ese sentido ya te gustó esa frase no y es una frase muy profunda se me hace una frase muy inteligente ¿por qué? el propósito del sistema es lo que el sistema hace ¿cuál es el sentido del ser humano si no tiene obstáculos? sí no es Manning's Art of Meaning sí o sea solo el obstáculo valida el propósito y ese es el tema hay fórmulas perdón hay fórmulas teológicas que explican cosmológicamente y cosmogónicamente eso sí nunca las he escuchado yo un poco la articulo con la parte de las nuevas teorías cosmológicas no el concepto del concepto cosmológico de multiverso que lo habrán escuchado alguna vez es decir ¿por qué? digamos hay un concepto que se llama principio antrópico el principio antrópico enuncia que en algún momento de la evolución del universo tiene que aparecer una entidad ¿de caos? no una entidad consciente que se haga la pregunta ¿por qué estamos acá? y eso genera sí porque parecería ser que en esa visión que es muy discutida también por los científicos es que para el creador en algún momento la evolución tiene que tener alguien consciente que sea el observador de esa creación ahora lo que yo trato de poner un poco más que es uno de los temas que trato de articular con inteligencia artificial es que no solamente somos observadores para darle vida a este universo ¿sí? sino que al mismo tiempo somos experimentadores entonces la experimentación tiene que ver con la posibilidad que la totalidad tenga la capacidad de recrearse a sí misma porque la totalidad en la totalidad misma se muere ¿está bien? porque no hay conflicto entonces la vida está atada a conflicto y a la superación y a la creatividad ¿para qué estamos acá? para generar experiencias sí, claro esa resistencia esa tensión y nuestro anhelo es dejar de estar en ese espacio de tensión entonces si lo pones desde el punto de vista teológico ¿cuál es el estado neutro que no pasa nada? es Dios claro el omnipotente omnipresente el omnipotente que está en todos lados claro que todo lo puede y todo lo ve bueno ahora ese anhelo también con la inteligencia artificial es una búsqueda existencial de que hay un black box que nos va a solucionar todos los problemas ¿sí? con la superinteligencia que implica desaparecernos sí y desaparecernos todos los problemas eso nos lleva al regalo que siempre quedamos filosóficos que de hecho creo que es un buen momento para hacer cierre si no vamos a llegar a la origen del universo sí nos podríamos quedar horas no, no, no para acabarnos del vino fácil sí, gracias bueno se me ocurrió dar un regalo aquí a las personas que vienen a nuestro podcast como nuestro podcast se trata del pensamiento crítico hablamos mucho sobre o sea bueno más bien nos topamos mucho en internet a veces o en libros o en personas que vienen a que tienen todas las verdades ¿no? y la idea es del Snake Oil dar un regalo de Snake Oil diciendo que digo no existe muchas gracias no existe una sola respuesta para todo una panacea por eso nos encanta traer gente como tú multidisciplinar que te gusta ver los problemas de muchos ángulos estudiar muchas disciplinas leer un poco o sea mucho de muchos libros y creo que tenemos que aceptar la complejidad del ser humano y saber que no existe una respuesta para todo y las personas que piensan que con una respuesta van a resolver todo el problema de su vida no es necesariamente cierto o sea las respuestas no están todas en la ciencia tampoco están todas en la filosofía tampoco están todas en la psicología tampoco están todas en la historia tampoco están todas en la literatura tampoco están todas en la soledad ni tampoco están todas con los amigos ni tampoco con la familia siempre es una combinación de diferentes formas de pensar con diferentes variables totalmente de acuerdo ahora un comentario cortito de digamos hay una sola al final de todas nuestras prácticas todo lo que nosotros discutimos lo único importante validero son nuestras acciones como estábamos discutiendo en definitiva salimos de estos lugares y como le digo a nuestros alumnos vamos a nuestras casas caminamos por nuestras calles y lo que se nos juega a nosotros es cómo interactuamos con esa realidad en definitiva es si hay una verdad que es tratar de ser buenas personas es una cosa muy simple que se perdió si hacemos mucha filosofía hay mucho gap entre el pensar y el ser y las acciones y el saber no significa nada la sabiduría digamos el conocimiento en el vacío la sabiduría es un arte muy complejo de trascender con nuestras ideas pero también con pequeñas acciones en el mundo cotidiano y hay un libro que para mí es el libro de cabecera sobre estas tensiones de lo que estabas comentando de las verdades absolutas que no sé para mí es como una revelación porque también fue crítica desde el punto de vista teológico es el Eclesiastes no sé si lo han leído profundamente miren esta noche ustedes se los recomiendo el Eclesiastes en la Biblia porque es el libro que habla de vanidad de vanidades de la Biblia es un libro de la Biblia que dice vanidad de vanidades todo es vanidad bueno sí absurdidad todo es absurdo entonces ahí nos indica ese libro que alguien lo escribió en su momento se habla de que lo redactó el rey Salomón bueno es una discusión sí o no pero el texto profundo ya que tiene más de dos mil trescientos dos mil cuatrocientos años habla justamente esa tensión entre el conocimiento la sabiduría la vida cotidiana que todo es absurdo porque la persona ignorante es una persona que tiene vanidad porque es ignorante pero la persona súper inteligente también es vanidoso el que tiene mucha prueba esa vanidad el que tiene mucho dinero también es vanidad porque a la larga nos vamos a morir todos entonces nos vamos a morir y ni siquiera las medias nos van a servir entonces si no buscamos y con esto quisiera terminar como una expresión que siempre trato de aportar uno de los grandes temas que están ausentes de nuestras discusiones que es el gran tabú del capitalismo es poner a la muerte en la vida cotidiana porque al poner la muerte en la vida cotidiana nuestras preguntas sobre lo que es importante y lo que no es importante cambiarían radicalmente la acumulación desmedida si el consumo desmedido frente a que te vas a morir mañana y las prioridades de la vida desaparecen entonces lo que necesita el capitalismo y estas sociedades modernas de consumo es sacar la muerte de por medio y seguir pensando en esta ilusión de una vida digamos que corremos y corremos a que cuando tomamos una carrera universitaria decimos carrera universitaria corremos a que hacia donde vamos para la prisa entonces el problema es este meaning of life el sentido de la vida y para qué estamos utilizando estas tecnologías cuál es the meaning of para generar mercados de 10 millones de dólares para generar mercados y para qué se necesitan esos mercados para qué se necesita como estábamos platicando antes para qué se necesita tener más de 100 millones de dólares 200 millones de dólares y nunca acaba estoy de acuerdo completamente ese greed esa ambición desmedida no tiene fin ahora esa persona se va a morir ¿sí? ¿y con qué va a trascender? ¿con sus 100 millones en Coleman Sachs? con sus hijos o con sus hijos o con sus obras ¿qué obras hizo? es que hemos hablado híjole es que podemos quedarnos para siempre hablamos de la guilt del billionaire guilt ¿cómo se dice? la culpa la culpa de los que quieren ahora salvar al mundo porque son billonarios y ya se fregaron no estaría de más de hecho o sea si estás aquí mañana todavía podemos grabar otro capítulo yo encantado o sea la gente probablemente va a ver un capítulo van a pasar otras tres semanas y luego van a ver otro capítulo rompiste la regla del tiempo o sea hablaste de que hoy es relativo es relativo la gente lo va a ver tal vez entre un mes o entre dos años con gente como Gabriel con gusto rompemos la regla del tiempo sí podemos hablar lo que ustedes quieran a mí me gusta y me siento encantado de dialogar con ustedes porque el pensamiento es es holístico ¿sí? entonces una de las cosas que más me gusta en la vida es tener la curiosidad de aprender desde muchas disciplinas y me gustan todas ¿sí? entonces cuando hago mis debates y cuando hago mis análisis no focalizo en profundidad pero no retengo detalles ¿sí? no retengo detalles de números sino que tengo una visión pixelada macro que a veces me cuesta desde el punto de vista del lenguaje explicarla y uno de los grandes debates de lo que es la expansión de conciencia es cómo podemos de esa expansión de conciencia bajarlo a la realidad de los que estamos teniendo expansión de conciencia porque a fin de cuentas el lenguaje sigue siendo como este marco o sea que te limita ¿no? pues sí el lenguaje Lacan decía que el lenguaje trabaja en contra de nosotros totalmente pero bueno Gabriel te agradecemos un placer gracias por el regalo disculpa cualquier burrada somos jóvenes ignorantes estamos aprendiendo no no estamos trabajando en eso disculpen ustedes muchísimas gracias encantados nos vemos pronto hasta luego gracias gracias